No necesitas tanto para ser feliz San Francisco decía que el auténtico secreto de la felicidad estaba en darnos cuenta de que para vivir necesitamos realmente muy pocas cosas, y las pocas cosas que necesitamos las necesitamos muy poco. La verdad es que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos sido infinitamente dichosos en algún momento de la vida, con los detalles más comunes y a la vez mágicos de la existencia humana. Una sonrisa que nos entibia el alma, un abrazo sincero en el momento preciso, un nuevo amanecer para volver a empezar o el final necesario de una historia para nacer de nuevo, para convertirnos en lo que somos y dejar atrás lo que ya no queremos ser. La idea que tenemos de la felicidad es a menudo mucho más compleja y confusa que el ejercicio de ser feliz, y eso explica que dejemos ir gran parte de la vida construyendo la felicidad equivocada, levantando pieza por pieza un escaparate repleto de memorias, objetos y cosas que nunca terminan de alegrarnos el alma, ni de complacer el llamado de nuestra voz interna, porque son el resultado de voces externas y verdades falsas. Jamie Sabines dijo, si sobrevives, si persistes, canta, sueña, emborráchate. Es el tiempo del frío, ama, apresúrate, el viento de las horas barre las calles, los caminos, los árboles esperan, tú no esperes, es el tiempo de vivir, el único. Confundimos la felicidad, el propósito máximo de la vida, con el éxito que el mundo nos hace creer, deriva del dinero o las posesiones que tengamos, o de lo que los demás piensan de nosotros. Así que nos dejamos guiar por el error y dedicamos nuestro paso por la tierra a estar a la altura de condiciones ajenas a nuestra esencia interior. Nos comprometemos con la tarea de llenar el molde de aspiraciones que nuestra familia o la sociedad han creado por nosotros, incluso antes de nuestro nacimiento, y en el cual queda estipulado claramente lo que debemos y no debemos ser. Lo que tenemos permitido o prohibido hacer, o a quién podemos y no podemos amar. La existencia humana se convierte entonces en una cadena de resentimiento y tristeza de la que salimos demasiado grises y demasiado tarde. Se necesitan pocas cosas para vivir, muy pocas cosas en realidad, pero para ser feliz no se necesita sino una, estar vivo. No requerimos el permiso ni la aprobación de nadie, ni títulos ni cargos prestigiosos, lujos o dinero, solo vivir el momento presente como lo que es. La única y más preciada oportunidad de ser y hacer aquello que nos encienda el alma.